Música ¿No te acuerdas de esto? ¿No te acuerdas que lo compramos el año pasado en rebajas? Guau, lleva desde el año pasado sin abrir Mejor al otro lado No, mejor abajo, abajo, más abajo Mejor... Me lo estoy haciendo a pasar Me lo estoy haciendo a pasar Bienvenidos un día más al canal ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien Bueno, ya sabéis que para ver todos los vlogs más Los tenéis todos en el canal Para ello podéis seguirme por aquí Para que veáis todos, todos, todos los vlogs más que estoy haciendo Estamos haciendo sorteos a través de Instagram Que os voy a decir ahora cuál es el sorteo de mañana Lo que voy a sortearos es nada más y nada menos Os lo enseñé hace muy poquito Por eso os dije que iba a hacer todo lo posible por conseguirlo Y lo he conseguido La aspiradora que me enviaron hace poquito de la marca Dream Que os voy a poner por aquí unas imágenes Que ya grabé en su día Pero bueno, tenéis también el vídeo Si queréis ver un poquito más como es la aspiradora Así que os vamos a regalar una a cualquiera de vosotros Para participar Ya sabéis que os dejo abajo un enlace Que podéis hacerlo incluso mañana cuando esté el sorteo Para verificar que habéis seguido tanto mi canal Como habéis seguido los pasos del post Pero realmente el sorteo se hace a través de Instagram De todas formas, en el vídeo anterior Os expliqué un poco por capturas Como lo teníais que hacer Que os pone más uno Y tiene que salir el tic como de que habéis cumplido Simplemente es para que no se hagan trampas Llegado el momento adviento Hoy nos toca el día 8 Así que le toca a mi Pinocho La puta máquina le toca A navaja Tu adviento está lo que viene siendo A veces que no entiendo tu letra Es que la has quitado rápido Cerca Cerca de mí Porque no me puedo mover En teoría estaba sentada en el suelo Pero ya no lo estoy Cerca de mí es como si estuviera sentada aquí ¿Vale? Qué difícil Mira, esto es lo típico Que te lo pueden tan fácil que ni lo ves Es que en teoría estaba sentada Pero me he levantado Venga, vamos a por el mío A ver, que ya no llevo Tu regalo está donde reposas tus ideas Y tu cabeza también Eres más original que yo para escribir esto No para los regalos Pero sí para esto Donde reposas tu cabeza Hombre, en la luna ¿Dónde reposas tus ideas y tu cabeza? Pues en la almohada ¿Abrimos? Sí, ¿qué empiezo? ¿Qué me ha regalado? Yo ya lo estoy abriendo ¡Túter que no mirad! ¿Mazo de luces de 3D? Para tu cabeza Esto es algo más divertido Ah, que son unas luces Nike Sí Pues si os gusta os dejo el enlace abajo Mirad, son unas Air Max Una, dos Vamos a ver qué es ¡Uh! Madre, pero como de Navidad Muy guapo Puedes cambiar de color Es un botón, pero yo no sé si el estilo Está cambiando o me está vacilando ¿Sabes por qué te la he cogido? Está guapísimo Porque cuando grabas en mi habitación Dices que nada más que hay cosas de niña Para que te pongas esto de fondo Está guapa, tío Me mola más Y ahora voy yo ¡Qué divertido! ¡Uh! Los cascos Pues son de Apple Son de Apple Airports Pro Los auténticos Airports Los Airports Airports Pro Son unos auténticos No auténticos Airports de Apple Lo he pillado Son los Airports Pro Son la caña O sea, vas a flipar De cómo suenan Te lo digo Y son de ¿Sabes de dónde son? Moctezuma De Moctezuma A ver, más que nada lo sé Porque son los tuyos Que no me quisiste enseñar Ah, bueno, claro Un día le hice ahí Porque digo, quita, quita El caso es que decía Buah, que es tanto guapo Pero como yo no soy muy de... Son guapísimos, tío O sea, flipad De verdad Se dio la caja Y está maravillada, Cari Que no ponéis a Carlos No, no, pero es que son Que, o sea, tal cual, ¿eh? Que se sincronizan Nada más que los abres con el móvil Una locura Que suenan que flipas Lo mejor de todo Es que la verdad Que para lo que son Están demasiado bien de precio Y un descuentico Que si alguno los queréis La verdad que están muy guapos Os hacen 20 pavitos de descuento Y envío gratis Si le decís que vais de nuestra parte O de parte de Patricienta Se quedan en... Se quedan con el descuento En 39,99 Bueno, luego viene siendo 40 pavos 40 euros Ah, pues están bien Pues los enseñamos mejor por Instagram Nos enseñas tú Vale, sí Yo ya ahora que ya te he dado esto Pues los enseñaré por mi Instagram Porque los llevo usando Un par de semanas Buenos días No sé si ya vais a verlo Pero bebé está justo en esta zona Está más agüevada Y se va así hacia abajo Se está colocando Porque ahora se nota un poquito menos Me ha pegado un par de pataletas Y está por aquí Hola, mi amor Buenos días Y le buenos días al mundo Vamos a desayunar Que ya me está pidiendo comidina Ese ruido que escucháis Es que está haciendo un frío En Madrid Ayer nos levantamos por la mañana Y bueno Yo cuando me fui al fisio Estábamos a 6 grados Pero se levantó a Juanma Con menos 1 grado Y hoy debe de hacer lo mismo En fase de curación Si Anaquita ya está herida Y ahora queda esto Y voy a desayunar un poco Ya tengo hambre Parece ser que alguien ha pasado Por esta cajita De curasanes Y me compré Porque me dio un pequeño Antojo el otro día No soy muy de dulces Pero bueno Y parece que ha pasado Por aquí un lomo Y me ha cogido Alguno que otro Esto y zumito Hoy me lo voy a tomar Un poco como de cinde Pues nada Que yo estaba en casa Aprovechando para limpiar Que obviamente Eso no lo he grabado Porque quiero quitar Bueno, en verdad Esto como lo ha dicho mi madre Porque es que si no Yo soy un poquito dejada Tengo que quitar Todas las cortinas Y todo Porque es verdad Que cuando llega el bebé La casa tiene que estar Reluciente Y como ahora venía este puente Pues nosotros no tenemos Donde tender Tanta cortina y eso Y pues para que se las lleve Total que yo me iba a poner a ello Estaba tirando muchas cosas Dios mío Que cara tengo Es que no me he maquillado Porque digo Para venir al parque sur ¿Para qué? Pues si voy con la máscara ¿Qué me ha liado Juanma? O sea Que yo estaba en casa Haciendo cosas Y me ha dicho Joder Es que trabajo esta tarde Solo tengo una clienta Tengo una horra Una vez que tengo libre Me apetece irme por ahí Llevo todo el día Trabajando toda la semana Dice Vámonos por ahí a comer Y a ver A mí me dicen eso Y es que salgo corriendo Tampoco ha puesto mucha Eso te iba a decir Tampoco ha puesto resistencia No, no Salgo corriendo Resistencia ninguna Lo primero que para quitar las cortinas Le necesito a él Por no subirme yo en la escalera Que sé que no me voy a caer Pero yo que sé por si acaso Que vamos Que me lo ha dicho Y yo Deberíamos ir otro día Tal Y pronto estaba diciendo Vístete rápido Vámonos Así que hemos venido A Parque Sur Que primero vamos a comer aquí Que nos apetecía Porque en Parque Sur Yo que sé Como que ahí siempre Puedes comer o muy mal O muy bien O intermedio Vamos a mirar algunas cosas Que nos faltan Porque como sabéis Este es el vídeo En el que estoy montando el árbol Y quiero mirar A ver si cojo alguna cosita más Vamos a decorar también el gimnasio Que yo creo que eso os lo va a enseñar Juanma Sí, vamos a hacer un blog navideño Gym Del gym Porque queremos adornarlo Un poco por los clientes Y eso no Que al final yo creo que En todos los negocios Que el espíritu de la Navidad Este con todos Claro, aunque sea cuando estén ahí entrenando Y luego nos vamos a ir mejor En vez de a este primar Que siempre suele estar hasta arriba Nos vamos a ir Al de la Isla Azul Que es muchísimo más grande Siempre tienen como más cosas Que vamos a ver Unas poquitas cosas ahí Otras poquitas cosas allá Y a mí me apetece mucho Pero no sé si lo haremos hoy Porque como este blog Va a ser de todo el fin de semana Que vayamos a Starbucks Que me parece que hay un menú navideño Karim ¿Muédol? ¿Pero de qué estilo? Pues en plan de cafelito Y de lo que a ti te mola Creo Con sus bollitos de Navidad Y tal creo Así que luego lo miramos Mirad que majo Que han puesto el Parque Sur Con la bolita esa El regalo A mí que me hace ilusión Meterme en esas cosas Hemos venido a comer Donde siempre Que nos encanta este sitio De Parque Sur Parece que les hago publicidad Pero es verdad Es que nos encanta Me gusta Porque tenemos opción De comer menú Medianamente Bueno, sano Sano es Porque mira Yo estoy comiendo Revuelto de huevo Que me lo han hecho Un poquito más Con champiñones Y forma ensalada de sal Y de segundo Me pedí un bistec Un filete Y una burger Pero buena De carne Y mirad Que sitio más bonito O sea A ver Que sientes que hace frío En la calle Y aquí se está Que digo Esto sería como La casa de Kylie Estamos aquí con el frío Que hace rozando el agua Tan a gusto Y así Con estas cristaleras Y disfrutando De este magnífico día Que ha salido el sol Y se está divinamente ¿Verdad que sí? Pues rico Pues sí Tengo tres años Y quiero una foto En el arbolito Lo digo Vamos a ver la perspectiva A ver Ahí viene Sí ¿Qué más da? Ya se termina Es que yo vengo A la tienda de Disney Tío Y soy feliz Había mucho tiempo Que lo hayas visto Y por Me encanta esa canción Pues nada Que nos hemos ido De los Parquesures Que vamos a la Isla Azul Porque ya os he comentado Que me gusta más el Primar Yo he entrado un momento En el de Parquesur A mirar unas cosas secretas ¿Qué has visto para mí? ¿Me había regalos o no? Sí Que Primar La caga mucho Porque mete muchas mierdas En Navidad Entonces Pues Se te va los dineros Sin querer ¿Qué gustan esas cosas? Sí, me gustan Muchas cositas de Navidad Una bola Esta es la estrella Que esto mola A lo mejor Oh, mixta ¿Y por qué no soy de Harry Potter? De Hogwarts Que guay Por aquí hay más cositas Mira esto Mira todo esto Mira todo esto Y yo de Akari Mira Ay, qué lindo Qué sueño Este eres tú ¿Verdad? Mira Sí Como apagando la alarma Este eres tú Pues nada Pues nada Mi gozo en un pozo Porque no me ha servido de nada Venir hasta la Isla Azul Una cosa que quería Que había encontrado No me la he llevado allí Por la cola que había De todas formas Es que hay unas colas Es que tenemos que venir Como un miércoles Como entre medias de semana Así que Otro día me acercaría A Parque Sur Y es que queda Porque la verdad Es que quedaba Solamente uno De lo que quería Y en cuanto a cosas de Navidad Karin Al final Sale mejor ir al chino Porque No es que no hubiese mucho Pero es verdad Que lo que hay Es muy marcado Como de Mickey De tal y que cual Que son preciosos Pero se me iba Un poco ya de precio Y como yo soy así Que cada año Quiero poner Bolas diferentes Pues no sé Si merece tanto la pena Pero si sabemos ni las que tenemos Si no sabemos ni las que tienes ¿Cuáles son las últimas? Doradas Plateadas No, pero en verdad Toca abrir la caja Porque a lo mejor Tengo demasiadas Bueno, demasiadas tampoco Porque si van a ir En el árbol del gimnasio Es el árbol que estaba con bolas Vaya Ahora será porque quiere nuevas Claro No nuevas Sino que esas son Para el árbol del gimnasio No sé Mira que nos vamos para casa Juanmi ya desgraciadamente Bueno, no Agradecido Tiene que trabajar Tiene que trabajar Pero Se está cagando Que eso es un tema importante Yo también lo dije ayer ¿Tú también te cagabas ayer? Es que me cagaba y lo dije Sí Oye, me cago Y digo ¿Por qué no dejarlo? Pues si me estoy cagando Me estoy cagando Yo es que soy muy especial Y solo me gusta ir a mi casa Bueno, el caso Que vamos a que cague Y seguimos con la tarea Yo voy a ver si me animo Y bajo el árbol ¿De dónde lo tengo? Que lo tengo arriba En una habitación En un trasterillo de esos En un mueble, vamos Vamos para cargarlo Y llevárnoslo al gym Un poco Un poco Nos hemos venido a casa Para que Juan me adormiera un poquito Que se tiene que ir a trabajar En un rato Estoy viendo el Sálvame Y me voy ahora mismo Para el ordenador Que tengo trabajo que hacer Y vídeos que editar Y luego ya cuando venga El del trabajo Nos ponemos a hacer cositas Y yo saco la decoración Del árbol de Navidad Y todo eso La verdad es que Últimamente me noto Muy cansada ya Me dijeron que el tercer trimestre Volvías otra vez Un poco a lo mismo Que el primero No igual Y es verdad Que me noto ya mucho Muy cansada Cuando ando estoy cansada Empiezo otra vez A tener muchas ganas De querer comer cosas Y guardias Me tengo que controlar Me molesta ya muchas veces La tripita Depende en qué posturas Al dormir Bebé se mueve mucho Pero bueno Eso es Buena señal Así que nada Pero bueno Al final no me he dormido Estoy aquí tumbada Pero quieras que no Es como que descalso Aunque tengo un poquito de sueño Mirad ahora mismo Donde está el bebé aquí Veis que hay una montañita Esto no está recto Y es que Ay mira 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 nada Es que hay veces Que se queda ahí como Fijo Y me saca la tripa Esto es a gustito tumbado Niño Aunque hay que despertar a papá Que no tiene pinta De querer irse Oye no hemos hablado de esto Pero Juanme se va a trabajar Es que yo se lo soncalumad Para no comer tanto chocolate Y hoy tiene que abrir El día 4 Para que veáis Que grabo casi un mes antes Que está aquí Kari Tómate esto con un café Que te va a venir estupendo Para ir a trabajar Venga ábrelo tú Que si no no da suerte El 4 A ver Que será Que bueno Es un ciruelo de la navidad Mira Ah pues es como un ciruelo Mira Qué bien Qué buen pene Te ha tocado Te ha tocado uno bueno Kari Me encanta A ver que sabe Oh Si ¿Quién tenemos por aquí Con mami trabajando? Díela hijo Y hola Que me estabas ahora saludando Cuando estoy aquí En la silla de trabajo Siempre me habla Me habla vamos Que me da golpes Y yo me quedo un ratito Hablando con él Hola bebé Di hola Que te da vergüenza Sabe cuando le grabo En serio No lo entiendo Ha llegado Juanma de trabajar Me ha ayudado a quitar las cortinas Que yo no sé si he dicho ya Lo que las vamos a lavar y tal Pero bueno Tenemos que dejar la casa Como impecable Para cuando venga el bebé Todavía queda mucho Pero no quiero que se me acumule Tampoco todo en enero y febrero Y estar atacada de los nervios O yo que sé O que sea adelante Que espero que no Y hemos cenado Supongo que voy a editar un ratito El vídeo que tengo para hoy No para vuestro hoy Sino para otro día En el que yo vivo Y mañana continúa el vlog Que queremos montar el árbol Mañana lo sacamos Hoy no nos ha dado para más Y seguimos Y por fin ha llegado el día más esperado De todo el año Es mentira Hablo irónicamente Porque Juanma no tiene ninguna gana De ayudarme a montar el árbol Que es que no lo hace nunca Pero mínimo Tiene que grabar Y bueno No he grabado desde por la mañana Porque llevamos todo el día Sacando ropa Por 58.000 cachivaches Por la casa Estamos amargaos con la casa Porque es que Nos han entrado tantas cosas En todo este tiempo Que no sé si directamente Sortear la casa Así que nada Vamos a empezar a desenfundar el árbol Lo voy a ir montando tranquilamente Por lo menos lo que es el árbol No sé si lo voy a terminar de decorar hoy O a lo mejor mañana domingo Porque habría que salir a comprar Cositas para decorarlo Voy a ver la decoración que tengo también Y nada Pues a ver En qué se queda El famoso árbol de Navidad Vamos a abrir El famoso árbol del chino La caja no hay que tirarla Ya he aprendido de otros años Porque luego no tengo Donde meterme el árbol Pues valía uno Esto valía uno Que no veas No creo que sea Muy difícil de montar Pero de momento Ya está escupiendo nieve Yo creo que es más bonito Que el otro es Primera pieza Menos cogollo Sí Hay que meternos el palo Lo que viene siendo En el agujerete Y esta es la peor parte Porque es donde hay que empezar A abrir ramas Y se empieza a caer la nieve Bueno Si se mancha el suelo Se va a manchar Sí Se va a manchar todo Ya da igual En Navidad Es que mata Viene tan pegada Que esto lo han echado En la cama Por lo menos Esto para abajo Que a mí luego no me gusta Que se vean los bajos Es una cosa que odio De los árboles Que luego se ve ahí Todo el ramillote ese Que se ha pegado Por la mierda De la esta Y ahora esto Hay que abrirlo Porque si no tú dirías Pues que feo O sea así como para atrás Puede quedar así extenso Segunda parte Que aquí ya se empieza a ver Más arbolito Es que fijaros Cuando se abre Qué diferencia Si no lo abres así Como bien Dejala así Que parece un polo Mira así como No está mal Dejala así No, hay que ir bajándole Las raminas Es que algunas están Como muy pegadas Porque yo creo que esto Como que le echan ahí Todo el pegotazo Mira y te meten Hasta la goma podria Un pelo chino Y todo ahí Ya ves Esto ahora me voy a dar la mano Porque Viene súper pegado O sea Da un poquito de grimini Uy Yo creo que me han metido Hasta las piñas Yo creo que debo tener Ya nieve hasta en la cabeza Algunos tienen hasta Como piñas y todo Vamos y que nos querían Clavar por el árbol Está muy guapo ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien O sea que veo normal Que pueda costar El otro día me escribió Una seguidora Y que trabaja en una tienda Y me dijo Nosotros tenemos Que yo creo que era como este El árbol a 60 euros O por ahí Pero joder 100 euros En el chino Tienen que ganar Pero estaban ganando Bastante pasta Y vamos Esto es como si pusiéramos La estrella Con la anchorta final Con la anchorta Con la antorcha Oye pues es más alto Que el otro Me gusta Que decías tú A lo mejor es muy alto Pero es que si no Es muy bonito Hay que decir Que es bonito Mira viene con un cartel De Merry Christmas Oh Tú que te estás quejando Todo el rato Y decías Ahora otro árbol No sé qué Este año No tiene mejor Que cada año Pues si el otro tiene tres Mentira Yo creo que cada año Has puesto uno Si hombre Que no Cuando tenía yo Otro árbol Diferente al blanco Antes Otro verde Normal No he tenido nunca Uno verde Este tío Me quiere dejar a mi Mal Que va a tener otro verde Yo creo que sí Cada año uno No creo en nada Miraros lo pidió Desde el 2017 A ver qué árbol Hemos tenido Mira por aquí Está bastante repolludo Ahí ahí O sea Está bien Porque no es de los típicos Que les falta luego Hojas que parece que está vacío Vamos no me Me dirás tú Que el del otro día Del corte inglés No estaba más vacío 300 euros 300 euros Si es el mismo No me fastidies Mira qué bonito Me está quedando Bueno habréis visto Mi pinta No Con el lazo de la bata Jerseito subido Esto está quedando precioso Por ahí está colocado Ha quedado bonito Es muy bonito Tienes que decirlo ¿No? Si es que es verdad Parece de verdad Parece que estamos en colmar Como el año pasado Aunque ya no lo imaginamos Es muy bonito Pues ya estaría Qué bonito Mi árbol Yo ahora mismo Sinceramente Aunque no le pusieras ya nada Te pones ahí Te plantas un mono de estos Que parezco un elfo Y lo tenemos Y ya lo veo bonito Y es bastante alto Me gusta Qué cookie Ahora voy a barrer Toda la mierda que se ha caído Y lo voy a plantar En la esquina Pero tengo que comprarle Como una tela Que me gustaría así Como de saco de este De patatas Así marrón No sé cómo se llama esa tela Tela de saco de patatas Tela de saco de patatas Así que a ver si la encontramos Y me la compro Bien de cosas aquí No sé si os acordáis Que compré este pack También en el destino Que son como unos ramos Esto no tengo muy claro Cómo es la verdad Es una flor de pascua Son unos ramitos Que se supone que se meten En estos palitos ¿Esto es una flor de pascua? No sé Me lo he inventado Madre Pero mira lo que cae Lo estás viendo Lluvia de purpurina Esto es lo malo Que hasta que se monta entero El salón Mira Parece que pasa campanilla Por aquí Pues se te llena de mierda Luego ya la cosa se va calmando Ah que son muchas Qué dorado todo Qué glamour Sí es que no tengo muy claro Cómo montar el árbol No sé si con dorado Con rojo Tengo un jaleo Estos lazos Cuéntanos un poco Y esos lazos igual Los compré en pack Y me aprecia cambiar un poco Y que fueran diferentes Y en teoría Pues he visto que iba Como metido entre el árbol Bueno los pondré así como Claro no pongan muchos Esparcidos No por el otro lado también Aunque la parte de atrás De los árboles nunca se ve No sé para qué la adornamos Y voy a intentar O como más lejos de los lazos Claro 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 Tú entiendes ¿No? Como aquí Bueno Se me ha esparramado uno Ah que también las puedes poner sueltas El árbol Nos vamos a ir mañana Que le han dicho a Juanma Que hay cositas en el campo Muy baratas Y tenemos que mirar En el trastero Que tenemos la decoración Del año pasado Que esa es la que se va a llevar Juanmi al gimnasio Así que A mí la pocha ¿No? Sí Que no es pocha Que es preciosa Es la de todos los años El vlog Vosotros vais a seguir viéndolo Mañana continuamos Y por ello creo que Vamos a hacer cosas Pero que no tengan que ver Con grabar Hemos venido al Carrefour Y mirad aquí todos los árboles que hay Que el otro día yo buscaba El más barato Y hay muchísima decoración Y muchas veces Mejor de precio Que en el chino Mirad que bonito Que está Nasica Con tantas luces Yo que dije No van a poner tantas luces Pues sí Vierais el tiempo Que llevo sin venir a Starbucks Porque pensaba Que no podía comer nada Y por lo visto Nos han dicho Que todo está pasteurizado O sea que por eso No habría problema Y yo nunca me pedía Los frappuccinos Porque A pesar de que los puedo tomar Porque creo que se puede tomar Como un café Como mucho al día Pero yo no estoy tomando café directamente Pensaba que no se podía hacer descafeinado Y nos han dicho que sí Mirad que bonito Juanma su rosquilla Tu rosqueta ¿no? Dejamos ni queso Y mirad el árbol que bonito Con vasitos de Starbucks Bueno nos hemos gastado 42 pavos En unos cuantos adornos que hemos comprado Pero en unos cuantos es Cuatro cosas Es que el chino al que hemos venido Que es al que venimos el otro día Es un poquito caro Lleva ya muchos años Y se debe de estar forrando De cien de millones También te digo Que es una pedazo de nave Que flipas Y ya tiene como siete pasillos Es que tú no has visto otro que tenía ¿Vale? Siete pasillos De solamente de Navidad Y sé que parezco un fantasmico Pero voy en el coche Y lo único que me veis Es la porra Otra cosa que voy a decir El buzón de mi sueño navideño Está en este chino ¿Vale? Y solo costaba No digo solo Porque es caro Porque es un Vamos a ver Es un buzón navideño de película 69,99 Yo digo 60 para redondear Pero en realidad son 70 Pero así suena más flojo Nos hemos gastado 42 Jo, a mí no me ha querido regalar el buzón Lo peor de todo Es que no es que me lo regale a mí Sino que es algo simbólico Para la casa y mágico Para meter las cartas Ahora no Pero el año que viene Tendrá sentido Porque yo le voy a decir al niño Que la meta en el buzón Cari Que la meta y se lo pido Claro Y que tiene que escribir su carta Y mandarlo y todo el rollo Así que me parece fatal Que no me haya regalado el buzón Ahora también te digo Que habría que mirar cuánto cuesta Porque no sé si estaba Lo todavía en el chino Tiene como calleja Habría que mirarlo Porque a lo mejor allí Si aquí cuesta 69 A lo mejor allí cuesta 40 A lo mejor le pelíamos Le y la milalo Le y la milalo Le y la milalo El fin de que viene Habría que ir a verlo O mañana por la tarde A lo mejor si estamos Y tal Puede que a lo mejor Tenga buzón este año Ya veremos Ya veremos compañeros Ya veremos compañeros Porque no sé si lo habéis visto En su blog Lo vais a ver Lo ratita que es El título de su blog Puede ser Soy un rata de la navidad Porque no quería comprar nada El tacaño de la navidad El tacaño de la navidad Vamos Es que lo que se ha pensado En comprar una guernalda Tanto Una luz Una luz Dele Pero la guernalda Yo la llamo guernalda No sé ni como se llama Las cosas esas por porosas Que se ponen en el árbol Chaval Que se ha ido sin comprarlo Y me pone la excusa de No es que las máquinas Se mueven y tal Las máquinas no se mueven De ningún sitio O sea Que no se las ha comprado Madre mía Porque costaban un eurito y pico Y habrá dicho Un eurito más eurito Son 42 Un eurito para mi buchaca Así que Ya por fin Nos vamos a casa A terminar de montar El dichoso árbol Que No sé Es como que luego Al final no se tarda tanto Pero solo de pensar En todo lo que hay que hacer De lo que Conlleva montar el árbol Que no he encontrado estrella Por cierto Y un árbol sin estrella Va estrellado Así que No es un árbol Estaré en busca de la estrella Aquella estrella De allá Y aquí seguimos Un día después De este blog Va a durar Por todo el fin de semana A ver He puesto ya algunas cositas Porque mirad Toda la mierda que tengo aquí Y es que Aquí es donde tengo guardada Toda mi decoración navideña Entonces Voy a ver Que me quedo Para este árbol Y que nos llevamos al gimnasio He puesto ya por ahí Algunas bolitas Ha quedado súper navideño ¿No es que? Yo siempre pongo estas piñas No me preguntes por qué Y al final he puesto esto Que es la nieve de siempre Me gusta Y ya está Te ha quedado genial Vale, entonces Voy a ver que me quedo Está todo lleno de glitter Que eso no odio Y es que El collar con el que salías En el 2012 Compré el año pasado Porque me gustaba Como quedaba Esto está como en los árboles Estos americanos Siempre digo americanos Lo mismo son de Farzia Pero que son muy bonitos Así que vamos a poner Un poquito esto Que bonito ¿Me gusta? Está bien, ¿eh? Como no lo has montado Ningún año No sabes ni cómo va ¿No? Sí 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 Vale, ahora vamos a poner Estas cintas Que las tengo también Del año pasado Que son de Frozen Así, ¿qué tal? Mola Pues está simple Pero ya está bien, ¿no? Yo que para mí está perfecto Con unas bolillas Porque es muy navideño Las bolillas, ¿no? Jeeeh ¿Tú qué dices? Mira, ya que estás Mira Tengo mates A ver Oro Y de cosas Pero mi pregunta es ¿Las pondrías plateadas doradas? Porque ambas Pueden quedar bien A ver Pues le pondría Un poco y un poco Fifty-fifty Claro, pero no muchas En plan la mitad de cada Aquí cerca de lo dorado Le ponemos el plateado No será este ahora Mi árbol favorito Es muy bonito, ¿eh? Yo creo que es el más bonito Que has comprado De los 20 que has tenido Solo he tenido dos Solo he tenido este y este Siempre estás igual Qué broma, hombre Es que ¿sabes qué pasa? Que un año lo voy a poner rojo Por mucho que digas Tengo que tener otra bolsa de rojos Pero este año, no sé Me apetecía así Con los champán No, es muy bonito Así es como muy Ferrero Rocher Bueno, está un poco Yo que sé, simple Porque estoy acostumbrada A ponerle mil mierdas Simple, dice Y mirad cómo está el árbol, ¿vale? Ay, pero yo le hubiera puesto más cosas Simple Porque no le he puesto Ninguna espumidera de estas Está precioso Que no, eso es como mucho recargo ya Sí Nada, nada Si al final, claro No hay ni árbol, si no Mira, tengo este Pero este le voy a dejar para lo del gym Los lazitos de madera No, porque ya tienes adorado Luego tengo esta estrella Pero la estrella Antes la clavaba Aquí no la puedo clavar Así que compraré una Para ponerla normal Bueno, pues de momento Yo creo que lo voy a dejar así Voy a montar el Belén también ahora Pero nos vamos a ir Que es lo más importante Por la hora Nos vamos al gimnasio Y cuando me voy a dar la nace No, si es que estoy mirando el suelo otra vez, macho Así que nada Creo que os voy a enseñar luego ya El Belén montado Porque tampoco tiene mucho misterio Lo hago con cuatro troncos Con la magia del TikTok Efectivamente Y el Belén lo monto En aquella cajita de madera preparada Que luego veréis que bien queda y todo Con su suelo y tal Así que esto de momento Tenemos dos árboles Siempre ponemos luces a la escalera Sí, es que las tienes Sí, sí, sí Eso es otro arbolito Y ya estamos en el gimnasio Y que vamos a montar en el árbol Este vlog lo vais a ver en el canal de Juanmi Que obviamente esto es como su espacio Y yo eso os lo voy a enseñar luego Como ha quedado Pero lo tenéis que ver en su canal Y os lo dejo abajo en la cajita Vamos a ver cómo queda Lo último ya que he comprado Que ya espero que esto va a ser No voy a comprar nada más Vamos Este a lo mejor va a ser demasiado Me la puedo poner yo Ay, perfecto Oye, te voy a decir una cosa Yo creo que para esto hay que saber Porque a todo el mundo No le tiene por qué quedar el árbol bien Hombre, si bonito está quedando, eh A ver Bonito está quedando Voy a poner este como segunda serpentina ya Para terminar Lo que pasa es que solo lo va a tener arriba Bueno, hija O abajo, ¿qué piensas? No, arriba no se puede Abajo no se puede ¿Pasa algo porque solo está arriba? No, es tu árbol Puedo hacerlo con la gana El que te diga Es que solo está arriba Pero es tu árbol Tú, ¿qué te sabrás? Claro, pero ¿quién te ha preguntado? Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Vale El tema del rojo Que es lo que estaba diciendo ayer En el chino Que es lo que más cosilla Me gusta menos con eso puesto ¿Con eso? Yo creo que me gusta más sin eso ¿Lo que acaba de poner? Es que una solo Ya Es que hay otra cosa Esto que yo creo que le va a quedar más bonito Es más chulo No pasa nada Así que quitarlo Pues lo he comprado igual Pero con rojo Porque digo No sé si le va a dar un toquecito Así guay Me va a dar un toque navideño ¿O no te gusta? ¿Puero le va? Siempre le he tenido manía al rojo En general ya no sabes Que con la ropa y todo me pasa ¿Y este año te apetece? Pero me apetece Yo no sé si por qué Más navideño No sé Para que sea todo como más tradicional No sé por qué quería ser siempre tan moderna Mejor al otro lado ¿Al otro lado aquí? Sí No, mejor abajo Más abajo ¿Me lo estás dejando a costa? ¿Me lo estoy recargando? ¿Pero le queda bien o lo estoy recargando? No, no, queda bien A ver, recargado está ¿Está recargado? Pero... Pero mola, eso no Pero está bien Pero vamos Pues como está recargado según tú Le voy a poner más cosas Le voy a poner algo más No, como no hay estrella Este ¿Qué pone ahí? Feliz Navidad Pues ahí está ¿Vale? Feliz Navidad grupo Sí, Vanessa A falta de estrella De momento pues ponemos esto Que es una pelotita Y pone Feliz Navidad Soy la patria Vale Y ya como último Que es que no sé si ya me vas a mandar Alguna bola roja ya va a ser demasiado ¿No? Es que ¿Sabes qué pasa? ¿Tú cómo lo ves? ¿Recargado? No Es que yo veo esos árboles americanos Tan recargados Que es que me encantan Pero ¿A qué no queda mal? No queda mal No queda mal Pero joder Pero te voy a contar una cosa ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas que lo compramos el año pasado en rebajas? Buah Y lleva desde el año pasado sin abrir Y dijimos Lo compramos tarde Porque estaban rebajas Que costaba 10 Bueno costaba 17 Y entonces dijimos Bueno da igual Para el año que viene Que más da al año Si lo importante es abrir lo que hay Y yo creo que habría que abrirlo ¿No? Y es que encima Eso son bolas ¿O qué son? Es que son bolas De Disney Entonces habría que ponerlas Hombre es que si no ¿Para qué? Vale ¿Lo abro o lo pongo así? Abrelo ¿Cómo lo vas a poner así sin abrir? Esta muchacha Otro año más El 2030 ¿Te imaginas? O sea lleva un año con el plástico ¿Vale? Vale voy a abrir hasta el día 6 Porque ya sabéis que esto lo grabo por adelantado Y que es como el primer adviento que tengo Gracias a que me lo he comprado yo Porque a mí no me han regalado nunca calendarios de adviento Ni marcas ni nadie Ni mierda te han regalado Uuuu Empezamos bien La cabecita de Mickey brillante Yuju A ver A ver Son sutiles O sea que a lo mejor se pueden poner Espera que no se enfoca Que bonita es Una Uuuu Que bonitas van a ser Que mágicas Que bonito Si no voy me compro otro árbol Uuuu Que bonito O sea Esa es como una trufa La cosa es Quedará bien tanto color en sí Porque ya me rayo Bueno si no la vuelvo a guardar Para otro año Uuuu Que bonita Me encanta Mi favorita hasta ahora Sí porque en verde me gusta A ver Que bonitas son en verdad Cada día voy a abrir una Y os la voy a enseñar por Instagram Porque obviamente hasta el siguiente vídeo Y ahí está la de hoy Y ahí está la rosita En verdad somos tú y yo Que bonita A mí yo te voy a decir a mí me gusta la negra Os he dicho que a mí Juanma el año pasado me regaló figuritas para colgar Porque mi intención es hacer algún día el árbol de Disney ¿Vale? Mirad tenemos este que me lo cogí yo a última hora en oferta también Por eso compro el adviento Que es de Toy Story A ver Uuuu Que divertido Pero si pone o El gancho Uuuu El gancho Aurora De la Bella Durmiente La Sirenita Que hay que tener Hay que tener cuidado porque esto es de que se rompen Vamos Yo creo que esta es Frozen Si no me equivoco No la Cenicienta Y estos los tenían en oferta en el Primar La Carroza El zapato Pero es que los podían haber hecho hasta casi mejor de plástico Porque hay que tener un cuidado Tengo aquí Los que me regaló Juanma Que ya no me dio tiempo a ponerlos Que son Moana Ay pues tengo muchos caries Estos son los últimos que me distes Mira Que no los estrené el año pasado Uuuu Que bonita Rapunzel Mira 8.50 Es que aún estando rebajadas tío Que caras Y yo me cogí que estaban en oferta también en la China Disney Y bueno peluches Porque al final como todo era Disney Hombre mola ponerlo todo igual Pero bueno Imagínate tener todos No pero tiene un montón de cosas Si ya que hago Hombre Ese más no queda desde luego Es que ese es verde Claro Yo creo que lo que va a fastidiar es el tema de que haya mucho color Pues nada Acabamos de pensar Que sí Que con muchos colores Va a quedar un poco extraño Así que voy a comprar Un árbol chiquitito Que luego voy a ver de donde lo pongo Y voy a hacer un árbol personalizado Únicamente de Disney Como con figuritas pequeñas Así que eso ya Lo vais a tener que ver en otro vlog Pues así es como ha quedado mi árbol Que creo que estoy muy contenta He puesto bolas rojas al final Y ha quedado maravilloso Chica de tambores Aquí tenéis el resultado ¡Tarán! Qué bonito ha quedado Parece como de Hasta esa cestita Parece de la del corte inglés Algo así Que sí Está como muy bien Está muy bien Tiene como muchas cosas Pero queda muy bonito La cestita ahí Mirad Vamos a verlo un poquito En detenimiento ¿Pondré regalos de mentira? No Y de verdad para mí también Que me ha dado tiempo a poner el Belén Bueno Hasta el Belén Y todo ha puesto Ya sabéis que lo hice con Con un Ken Una Barbie Y un muñeco Ese que me va a van Y tiene un angelito Y todo Así que nada Os voy a apagar la luz Para que lo veáis 100% Y ya Me despido de este Que lo veáis Un poco en detenimiento Las bolas y las cositas Acá han quedado bien las cerezas Que no querías comprarlas Sí, sí Es un sí, sí Que sí A ver Quita la luz ¡Oh! ¡Qué mágico! ¡Qué bonito ha quedado! En verdad Luego nos encanta tener Estas luces puestas Por la noche Por la noche Más las que ponemos en la ventana Y yo me siento ahí En mi sofá A ver la TV Y estamos aquí tan ricamente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué navidad! ¡Qué de baño! Voy a comprar alguna luz más Porque le voy a poner un poquito más de luz Pero ya es otro día Y nada Pues eso ha sido todo Lo hemos conseguido El próximo día El próximo día os enseño ya En otro vlog El árbol chiquitito Que haga de Disney Y nada Muchas gracias por acompañarme un día más Que ahora ya puedo hacer por fin El resto de vídeos Con el árbol de fondo Que se vea de fondo Claro Y nada pues Que estoy muy contenta Y este año como Me ha tocado hacerlo embarazada Me hace mucha ilusión El año que viene Pues tendré un pequeño ayudante Que por lo menos yo creo que era Sí, ayudante A lo mejor te coge Y te rompe el árbol No, pues como salga como tú No me va a ayudar mucho A lo mejor te coge la de esa Y te destruye el árbol Que no Que va a ser muy rico Muy bueno Sí, sí, sí Bueno pues nada Que os dejo aquí Que estoy muy contenta Que os espero en el siguiente vlog Y que os mande un besito Muy fuerte Acordaros de participar en el sorteo Chau Chau